Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 546 de El Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta. Es un placer tenerlos aquí para discutir lo que viene en salas de cine y plataformas de streaming. Esta es nuestra vigesimo novena edición de estrenos de 2024. Yo soy Ruiz, me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Ruiz y como siempre a mi derecha está Cabri. Pensé que ibas a decir que a mi derecha está el señor. Bueno, yo soy Cabri y aquí me pueden ver en el episodio de estrenos, pero además también me pueden ver en mis redes sociales que son arroba soy cabri con K en TikTok. Y aquí está Cliché. Muy bien, muchos saludos a Cliché. Pues vamos primero al único estreno en salas de cine que traemos para ustedes hoy. No es la única película que se estrena esta semana en cines, pero es la única de la que vamos a hablar. Se llama Long Legs Coleccionista de Almas. Ese es el título que le pusieron en México. La sinopsis oficial va así. Lee Harker, una novata agente del FBI, ha sido asignada a un enigmático caso sin resolver de un oscuro asesino en serie. A medida que la investigación avanza, las pistas se vuelven confusas y las evidencias se ocultan en las sombras. Esto hasta que Harker se dé cuenta de que un vínculo personal le une con el asesino y que debe actuar rápidamente para evitar otro siniestro asesinato. Y pues Cabri ya vio Long Legs. Así es. Mucho que decirnos, Cabri. Oye, sí, pues miren, ya finalmente llegó esta película que ha sido, pues, una de las cosas, uno de los fenómenos más grandes que ha ocurrido en el mundo del cine de horror suspenso en este año. O sea, hay mucha expectativa alrededor de Long Legs, incluida la campaña que hicieron, que bueno, fue una cosa súper, súper chida. La verdad es que últimamente el cine de terror ha dado algunas campañas que incluso creo a veces han resultado mucho más interesantes que el producto final, ¿no? O sea, creo que ese fue un poco el caso de esta película de Inmaculada, ¿no? Inmaculada, la película de Sidney Sweeney. Es cierto. Que a mí me gustó, la verdad, me gustó bastante. O sea, es una película como muy promedio en general, pero yo siento que fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Pero bueno, llega Long Legs y la verdad es que es una, creo que es una película que puede resultar, creo, muy divisiva para ciertas audiencias. Porque creo que para mucha gente va a ser muy lenta, ¿no? Va a ser una de esas películas que son lentas, ¿no? Y pues no precisamente eso es lo que yo siento que muchas de las audiencias están esperando cuando van a ver una película de horror. Esto es una cosa que se cocina definitivamente a fuego lento y está mucho más, o sea, lo que yo siento que es su, como lo que mejor hace, donde realmente está la genética aterradora de Long Legs, es en la atmósfera. O sea, el personaje de Micah Monroe, que es Lee Harker, que es esta investigadora del FBI, que obviamente es un personaje que de alguna manera les va a dar algún guiño al personaje de Clarice Starling, que hace Jodie Foster en El silencio de los inocentes. Y efectivamente se ha hablado muchísimo de que esta película, pues tiene ahí y comparte algún tipo de genética con películas como Seven, etcétera. Yo creo que definitivamente es eso. Tiene un factor que, bueno, yo creo que, bueno, como esta es la reseña de la semana de estreno, creo que no nos vamos a meter en terrenos de spoilers. Pero siento que tiene un factor que para mí, ya lo hablaremos seguro posteriormente, le arrebató un poco del gran disfrute que yo estaba teniendo. Porque si hay algo que tiene la película es que es extremadamente tétrica. O sea, la verdad es que el director Oz Perkins, quien por cierto es hijo de Anthony Perkins, así es que proviene de la realeza del terror. Anthony Perkins, quien interpretó a Norman Bates en las películas de psicosis. En picosis. En picosis. Pues realmente mantiene la manera en la que se dirigía la película como una cosa muy incómoda. O sea, es un tipo de atmósfera que completamente te abraza, se disfruta muy cabrón en el cine. La verdad es que yo no sabía bien qué esperar porque traté de no meterme mucho en toda la mitología de Long Legs previa a su estreno. Porque con todo lo que pasó de que tenías que hablar por teléfono y pues el propio Salchik estuvo buscando toda la... Estaba tan fascinado con la campaña que buscó todas las pistas, etc. Como que yo sentí que había tanto hype en torno a la película que dije, güey, me lo voy a ahorrar porque no quiero llegar como con una construcción quizás falsa de lo que realmente es la película. ¿Me explico? Entonces creo que el producto final cumple muy cabrón en el terreno, pero muy, muy, muy cabrón en el terreno del terror artsy, ¿no? Del terror como de autor. Ok. Es una cosa brutalmente espectacular en términos de producción, en términos de ritmo. Y la fotografía que es de un vato mexicano que se llama Andrés Arochi. Güey, qué cosa. No mames, qué cosa tan pinche hermosa. Esto es una cosa que se tiene que ver en el cine porque no hay un solo... O sea, no hay un corte en la que la siguiente escena no sea una mamada que parece una fotografía que podrías colocar en una galería. O sea, está muy perra la fotografía de esta película, muy, muy, muy perra. Porque no quiere ser una cosa muy virtuosamente excesiva, sino es muy simple, muy frío todo. Y no me refiero en términos de la paleta de colores, sino simplemente todos los elementos son como muy básicos. Hay muy pocos elementos en cada toma realmente, pero todos son una pinche preciosidad. O sea, eso sí es ¡guau! O sea, yo estaba cada vez que avanzaba y avanzaba y avanzaba la película y decía ¡no puedo creer! O sea, no me imagino cómo hicieron el storyboard de esto para que cada pinche imagen sea tan hermosa. O sea, eso es de las cosas que a mí más me ganaron. O sea, el personaje de Micah Moreau es muy similar al personaje de alguna manera que ella hace en It Follows. Es este personaje que no tiene mucha expresión. Realmente parece que todo el tiempo está muy inmersa en sí misma. Es una mujer que tiene ahí algunos rasgos psíquicos y quizás eso hace que ella se comporte de esa manera, ¿no? O sea, realmente la cámara prácticamente acompaña a este personaje todo el tiempo. Es así como si estuviéramos siguiéndola para allá, para acá, todo el tiempo. Yo creo que hoy 90% de la película la cámara está encima de ella, encima de ella, encima de ella, ¿no? Es muy enfática en ese sentido. Entonces, ella nos transmite como esta conexión, ¿no? Con su personaje de ¡wey, esta morra está metida en un pedo en el que a mí no me gustaría estar, ¿no? O sea, hay un momento en el que viene el tráiler que una niña le pregunta bueno, ¿no es horrible ser una mujer investigadora del FBI que ella le dice que sí? Y bueno, por lo menos la manera en la que está interpretado todo a su alrededor, pues te hace completamente decir, sí, a huevo, no mames, esta vida, qué pedo, ¿no? Entonces, ella le asigna en este caso de este asesino en serie que es Long Legs, que tiene la característica de que él nunca, nunca físicamente ataca a las personas a las que mata. Hay algo que él hace que nadie se explica, que nadie en el FBI se explica cómo lo hace, porque todos los asesinatos no, o sea, no hay huellas, no hay nada, no hay signos de que el cabrón nunca estuvo en donde ocurrió el asesinato, pero simplemente todos los asesinatos siguen un mismo patrón. Entonces, poco a poco eso se va desmenuzando, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de hacia dónde se va dirigiendo la película, lo cual definitivamente es muy pinche interesante. O sea, sí les va a dar un saborcito de pronto ahí al caso del asesino del Zodiaco, porque pues obviamente como han visto en todo el desmadre promocional, bueno, pues él manda estos, ¿cómo se llama? Mensajes crípticos, ¿no? Escritos en los que las personas tienen que empezar a descifrarlos para saber qué es lo que sigue y qué es lo que realmente el güey quiere, ¿no? Porque nadie sabe qué quiere, nadie sabe cuál es el objetivo. Entonces, por todos estos elementos, la película es un pinche disfrute, o sea, es así un paraíso de imágenes y de sensaciones para cualquier persona que le mame el cine de suspenso, que yo estaba así como, güey, qué cosa tan hermosa. O sea, es muy, tiene mucho un poco el espíritu de las películas de A24, que pues vamos a mencionarlo, ¿no? O sea, es ese tipo de cine, pero se deja ir por otro lado. Sin embargo, la única cosa que a mí precisamente, yo le puse cuatro estrellas de cinco, y lo que a mí me sacó mucho de la manera tan cabrona en la que yo le estaba disfrutando es el propio Long Legs. La interpretación de Nicolas Cage, de este personaje, que ha sido una, o sea, justo de hecho, yo por eso no quería meterme a leer nada, porque toda la campaña en torno a Long Legs como personaje era de, güey, Micah Monroe, la primera vez que vio a Nicolas Cage como Long Legs, se le aceleró el pulso, e incluso me acuerdo que hicieron un anuncio con el sonido del pulso de Micah Monroe, la primera vez que Nicolas Cage entró como Long Legs a enfrentarla, y que ella simplemente se sacó mucho de onda. Entonces, hay tanta construcción previa en torno al personaje que cuando ves por primera vez, o por lo menos eso se me pasó a mí, cuando ya ves por primera vez al personaje en pantalla, en completo, porque también tratan de retratarlo un poco como Ridley Scott retrató al alien, ¿no? Al principio no, o sea, hay como pequeños vistazos de cómo es, etcétera, pero no te lo muestran de golpe, cosa que es muy, muy efectiva. Pero ya que lo ves frente a frente, o sea, que ya lo tienes entero y que además el personaje se comporta como es, ¿no? ¿Cuál es su personalidad tétrica? A mí la verdad es que me pareció que eso, esa caracterización no está al nivel de lo cabrona que es la película. No mames. Ajá, o sea, yo estaba como... Long Legs es lo peor, o sea, no es lo peor, es lo menos interesante de su propia película. O sea, no es que esté terrible, o sea, obviamente para nada, no es para nada, pero siento que toda la construcción que hay a su alrededor es mucho, muy superior al resultado de ya cuando lo tienes en pantalla. Sin embargo, para mí eso no demeritó de ninguna manera el resto del disfrute, porque toda la película yo estuve muy, muy como de, güey, no mames, esto está poca madre, la neta es que me la estoy pasando bien chingón. Y a pesar de que siento que el final puede resultar un poco anémico para algunas personas, porque siento que la resolución no es tan interesante como el misterio, yo dije, güey, o sea, sí me quedo con esto, o sea, sí me quedo con la idea final. Hubiera preferido que se fuera hacia otro lado, pero la verdad es que también se las comprobaba chido, ¿no? O sea, no fue una cosa que me molestaba, porque además hay una manera en la que todo ocurre que la verdad se mantiene muy, muy interesante y muy intensa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una cosa de ver en el cine, porque definitivamente está filmada de una manera muy interesante. O sea, vamos, no es como que tenga cosas que nunca habíamos visto antes, ¿no? Pero tiene pequeños detalles, como por ejemplo, la película abre como con un formato básicamente como de transparencias, de cuando en los 70 veíamos transparencias, ¿no? Y de pronto se empieza a abrir la pantalla, y entonces aprovecha ese tipo de recursos para generar un tema tanto atmosférico como también para que entiendas que a veces estás en flashbacks, etcétera. O sea, realmente es que eso, todos esos momentos están utilizados de una manera súper, súper bonita y súper inteligente. O sea, yo no tendría ninguna queja. Entonces, yo creo que cualquier persona, o sea, cualquier cinéfilo que disfrute cuando un director decide utilizar el formato como para agregar a la narrativa, aquí se la va a pasar a poca madre. O sea, la verdad es que tiene todos esos detallitos que dices, no, mames, qué chingón. La manera en la que cuenta la historia. O sea, para mí realmente lo único decepcionante fue tal cual el personaje, ¿no? O sea, entonces... ¿Pero es una cuestión del personaje o de Nicolás Cage? Es una cuestión de varios... Para mí fue una cuestión de varios factores. Siento que la caracterización no... O sea, y con eso me refiero a todos los prostéticos. ¿Se notan? Y, o sea, es tanto la manera en la que la cámara se mantiene en el rostro de Long Legs que te da esta sensación de no es real. O sea, ¿sabes? Como de trae un prostético, básicamente. O sea, no es convincente. Ajá. Sí, hay una parte que siento que ahí no fue mi favorita. O sea, y siento que también la caracterización, lo que hace Nicolás Cage en el personaje, no es tan tétrico. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, la interpretación de John Doe, ¿cómo se llama este cabrón? Kevin Spacey. Sí, sí, como John Doe en Seven. Güey, a mí me pareció una cosa aterradora porque tiene esta calma, ¿no? Para hablar de las cosas tan horrendas que habla y eso es como un, pues, o sea, te genera unas sensaciones bien incómodas, ¿no? O sea, cuando alguien está descubriendo, cuando está describiendo sus asesinatos así como si no fuera nada, eso es muy cabrón, ¿no? O sea, sí te genera una sensación muy incómoda. El tema con Long Legs es que es demasiado eufórico. Y entonces a mí eso me desconecta porque, no sé, ya que lo vean, se van a dar cuenta. No quisiera como describir demasiado porque siento que es hablar de más. Pero sí me parece que son cosas como de, ah, está demasiado loquito y no me encantó. Pero tiene un par de escenas el personaje que sí dices, fuck, yeah, ¿no? O sea, que dices, no mames, está muy chingón. Y, pues, no deja de ser una película que es bastante chingona. O sea, que es una de las cosas más, yo digo bonitas porque me parece estéticamente una pinche chulada. O sea, neta verla es así como, güey, cómo chingados pensaron en todo esto, ¿no? O sea, qué bonito está puesto. Hay muchos momentos que a mí me hacían, simplemente a nivel composición de fotografía, me parecieron gloriosos. Uno de ellos ocurre muy al principio en el que Lee Harker, el personaje de Mike, que está tirado en el piso viendo las fotografías de los asesinatos. Y simplemente esa toma es así como de, güey, qué cosa tan bonita. Es tan simple y al mismo tiempo como que comunica tantas cosas que yo me dejé llevar por eso, ¿no? Entonces, creo que tiene muchos elementos bien chingones. Hay una, hay una, un gag continuo que son unas muñecas que Longlegs fabrica que son aterradoras pinches muñecas. O sea, o sea, pinche, Anabel ve eso y se caga, ¿no? Pues harían que Anabel se cague. Y ese tipo de cosas, esas cosas en el diseño de producción es lo que a mí me pareció realmente fascinante. O sea, siento que hace mucho no estaba ante una película que simplemente fuera como perturbadora. Y ya, ¿no? Entonces, sí, de mi parte le doy cuatro estrellas de cinco, simplemente porque yo no fui tan fan del personaje en Longlegs. Yo sí estaba haciendo un momento de, no mames, le voy a dar cinco estrellas a esto sí o sí, porque me la estoy pasando muy cabrón. Pero ya cuando llegué a esos momentos, para mí medio se apagó, ¿no? Pero, pero top para la del cine, una cosa muy, muy, muy chingona. Ok, ¿no? Pues ahí tienen la recomendación de Cabri, Longlegs coleccionista de almas. Se estrena el 29 de agosto. Dura una hora con 41 minutos. Así es. Buen tiempo, ¿no? Ajá, o sea, la verdad es que yo en ningún momento la sentí pesada, a pesar de que justo no es una película en la que ocurran demasiadas cosas, ¿no? Ahí como detalle hay una escena en la que aparece Kiernan Shipka, que le estaba viendo y decía, ¿Sabías que es Kiernan Shipka? ¿Sí, no? Sí, sí, no, mames. Estaba muy cagada porque dijo, ¿Sabías que es Kiernan Shipka? Entonces, y otra es que los rusos también le pusieron coleccionista de almas. Ajá, sí, raro, pero ya que la vean van a entender el sentido de esa frase. Ok, ok, ok. Sí. Pues gracias por tu reseña, Cabri. Ese es uno de los estrenos importantes de esta semana. Sin duda es lo que les recomendaríamos para que vayan al cine, si es que este fin de semana quieren ir al cine. Pero si se quieren quedar en casita. ¿Que porque las lluvias? Ajá, las lluvias y quieren pedir una pizzita para ver algo en streaming. Pues vamos a platicarles qué hay por ahí. Vamos a empezar con Caos, una nueva serie de Netflix sobre el dios griego Zeus, quien en esta serie lleva mucho tiempo aprovechando su estatus de rey de los dioses hasta que una mañana descubre que tiene una arruga en la frente. Está muy, está muy estúpida. La neurosis lo consume hasta llevarlo por el peligroso camino de la desesperación. En esta serie sale Hades, quien es el hermano de Zeus, sale Hera, la reina de los dioses en esta serie, y sale Poseidón, el dios del mar, quien según la sinopsis oficial está más preocupado por su superyate y la próxima huerga que por el bienestar de los mortales, quienes ya se están dando cuenta del despapalle. ¿Cómo ves, Cabri? Pues yo primero leí la reseña, bueno, la sinopsis antes de ver el tráiler, y dije, esto se oye como que o puede estar muy bien o puede estar muy de la verga. De acuerdo. Y la verdad es que el tráiler me gustó. O sea, justo fue lo que yo esperaba que fuera. O sea, de ver la imagen y de ver a Jeff Goldblum interpretando a Zeus, dije, hey, ya me sumen, no sé por dónde puede ir. Y la verdad es que el tráiler te da totalmente esta vibra de que es una comedia que toma la idea de los dioses griegos, ¿no? Porque además es una cosa bien interesante que en pleno 2024 digas, pues, ¿y si los dioses griegos fueran los verdaderos dioses, no? Claro, si eran de moda, ¿no? Ajá, exacto. ¿Cómo sería el pedo, no? O sea, si fueran reales, ¿no? Entonces, creo que está bastante chingón. O sea, creo que el avance abarca como una cierta escala que yo sí pienso, güey, si vas a meterte en esto, tienes que ahora sí que entregar algo que esté chingón, ¿no? Entonces, como que creo que hay suficiente quizás drama y comedia como para que realmente la serie funcione. O sea, a mí el tráiler me pareció muy cagado, muy divertido. Me pareció que todo está muy bien realizado. Jeff Goldblum como Zeus es una cosa que nunca me hubiera imaginado y la neta es que dices, güey, a huevos, si quieres ser un pinche Zeus desfachatado, este cabrón sería el güey que lo puede interpretar, ¿no? Entonces, sí, 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 sí me antojó, güey, sí, sí me antojó. Órale, muy bien, muy bien. Pues, miren, es una serie, tiene ocho episodios. Se llama Caos, Caos con K. Sí, sí, es como cuando salía Oscar con K. Exacto. O Cabri con K. O Cabri con K. Exactamente, este es Caos con K y va a estar en Netflix a partir del 29 de agosto también. Hay muchas cosas del 29 de agosto. También ese mismo día sale, esto lo hemos estado esperando mucho, Terminator 0, que es un anime de Netflix o un Animetflix, como ustedes le quieran decir, que le da vida a la saga Terminator con una nueva historia sobre una soldada que llega a 1997 para proteger a un científico llamado Malcolm Lee. Este científico trabaja para poner en marcha un nuevo sistema de IA diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet a la humanidad. Mientras Malcolm navega por las complejidades morales de su creación, un implacable asesino del futuro lo persigue, obviamente, y altera para siempre el destino de sus tres hijos. Pues es el regreso a Terminator, Cabri. No tenemos una porquería de Terminator desde 2019. De hecho, ayer en el Pandalorian hablamos, le dedicamos todo el episodio a la saga de Terminator, como desde Terminator 2, que es del 91, se han hecho puras porquerías, realmente. Uy, sí. Pero esto, pues no sé, es un anime japonés, a lo mejor tiene posibilidades, ¿tú qué piensas? Pues sí, yo creo que, o sea, lo cabrón de Terminator siempre va a ser la historia, o sea, ¿no? Simplemente el planteamiento de, güey, para arreglar el futuro tienes que regresar al pasado, ¿no? Que es, pues, realmente lo que hace chingón a la historia y todas las complejidades que se representan. Además, obviamente, de que, pues, los diseños y la idea de la tecnología y el ser humano contra, ¿no? Que fue el creador de la tecnología, que la tecnología se le revela, etcétera. O sea, como, explorar esos temas siempre va a ser súper chingón, siempre y cuando, obviamente, haya detrás guionistas que estén chidos. Yo lo que siempre he dicho es de los animes de Netflix, es que no necesariamente, vamos, no es el caso con todos, pero muchos no siento que tengan una manufactura tan espectacular, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, Godzilla carece un poco de eso, etcétera, de algunos de los que he visto. Pero mientras la historia se mantenga chingona, pues, yo creo que esto puede resultar bastante interesante, ¿no? O sea, a mí, siendo como muy fan de las dos primeras películas y como también teniendo este, esta necesidad, ¿no? De güey, necesitamos, o sea, en esa historia, en esa idea hay muchas otras cosas que se pueden explorar, que no sean las pinches mamarrachadas que nos han dado, ¿no? O sea, siento que por ahí hay algo que se debería de contar todavía. Y, pues, vamos a darle una oportunidad a esto, a ver qué tal. Sí, le vamos a dar una oportunidad. Se estrena también 29 de agosto, son ocho episodios. Seguramente van a ser cortitos, no tenemos esa información ahorita, pero normalmente estos animes de Netflix son de 30 minutos. Ajá, sí, exacto. Es algo que debe de consumirles mucho tiempo. Y, pues, miren, cruzamos los dedos porque la nueva Terminator, también estoy cruzando los de los pies, pero no los ven, la nueva Terminator esté, pues, esté decente, esté chida, ¿no? Y nos traiga como algunas emociones de regreso. Exacto. Ojalá. Se ve que es como, o sea, se ve que es clasificación C, ¿no? O sea, mucha sangre, etcétera. Entonces, bueno, pues, mucho gore. Eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Sin Terminator, sin gore, nadie quiere. Nadie quiere eso, nadie quiere eso. Entonces, Terminator 0 en Netflix es una serie animada. Y, pues, ahora vamos al estreno, pues, más grande de esta semana, que es el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, la temporada 2, después de dos años de espera de una primera temporada que fue muy controversial, muy, 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 muy controversial, porque, pues, hubo, pues, hubo algunas decisiones de casting que molestaron a muchas personas, y también el ritmo de la primera temporada creo que no fue el que la mayoría de la gente hubiera esperado o deseado, ¿no? Y, pues, en esta segunda temporada de los Anillos de Poder, Sauron está de vuelta, de hecho, en eso acaba la primera temporada, con la revelación de Sauron, ¿no? Y expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliado, el Señor Oscuro ahora debe confiar en su propia astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, lo que le permitirá atar a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad. ¿Cómo ves, Cabri? Pues, yo ni siquiera terminé de ver la primera temporada. La verdad es que le entré con, pues, con muchas ganas, porque digo, siempre cosas que el del Señor de los Anillos, y sobre todo, creo que la producción, a mí una cosa que me sorprende un chingo, por lo menos de la primera temporada, es que la producción es una cosa muy espectacular. O sea, la verdad es que incluso yo vi el tráiler de esto y dije, no mames, esto se ve espectacular, ¿no? O sea, la neta es que Amazon le ha metido, pues, mucha, ahora sí que mucho power a lo que ha hecho con su licencia, el Señor de los Anillos, porque en términos de producción se ve como una cosa muy cabrona. Pero para mí la primera temporada justamente fue como este tipo de productos que dices, está todo ahí, pero no tiene alma. No tiene alma. O sea, hay algo que a mí no me molestaba que le cambiaran el color a los, ¿cómo se llama? A los elfos. Y a mí la neta es que ese tipo de cosas me valen madre. O sea, yo sé que puede ser una de esas cosas que son esenciales de algún modo para los personajes, porque los elfos son así seres perfectos y bababa, ¿no? Y siempre nos los imaginamos arios. Pero bueno, pues, también dices, ah, los güeyes que escogieron físicamente para, ¿no? Que tienen otras características, pues, no están mal. Para mí el pedo es justamente que todo se siente como tan artificial, como que, o sea, simplemente la morra que escogieron como Galadriel. Galadriel, obviamente no podemos comparar a esta morra con Cate Blanchett, pero siento que Galadriel tiene que ser un, ahora entiendo que es una early Galadriel, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, al final Galadriel tiene que ser un personaje que tenga mucho carácter, yo creo, por lo menos en el rostro. O sea, que sea alguien que dices, güey, esta mujer se puede poner como tú una badass, ¿no? Y ella, como actriz, para nada nunca me provocó esas emociones. Entonces, sí fue algo que a mí me dejó como, güey, no estoy interesado, bye. O sea, creo que vi los tres primeros episodios y dije, ya no puedo, ya no quiero, ya me aburrí, ¿no? Pero, bueno, pues, efectivamente eso fue lo polémico, lo que ocurrió la vez pasada, además de todos los cambios que hicieron de que las especies y bla, 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 bla. Entonces, bueno, pues, a ver cómo le va a esto. Hemos visto que hay comentarios muy encontrados, ¿no? O sea, que también lo podemos esperar, porque algo como el Señor de los Anillos, que tiene un tipo de fans muy puristas. Claro. Siempre va a haber polémica, ¿no? Entonces, habrá que ver realmente cómo acaba. Yo, incluso después de ver el avance, sí dije, güey, debería devolverle una oportunidad de este pedo, porque se ve la proyección. Se ve cabrón el avance. Ajá, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pues, no sé, no sé si lo voy a hacer. A lo mejor sí. A lo mejor sí, no sé. Pero tendría que chingarme toda la temporada anterior, y eso es un poco lo que me da hueva. Mira, subió un avance de la temporada Prime Video. No, no un avance, perdón. Un recap. Resumen un recap como muy completo. Creo que si no se quieren echar la primera temporada, que yo lo entendería perfectamente bien, pueden ver ese recap y ya seguirse con la segunda temporada a ver qué les parece, ¿no? Que las cosas ya están en marcha también, entonces ya supongo que ya no hay tanto que explicar. A mí lo que me pareció de la primera temporada, yo creo que ella está muy bien, Galadriel, además de que está bien chida, está muy bien en su personaje. O sea, creo que sí le va. Sí, sí, yo creo que sí tiene ese carácter que tú mencionas. El otro, Sauron, creo que también lo hace muy, muy chido el actor, pero hay muchas cosas ahí alrededor para llegar a ellos dos que se van arrastrando, ¿no? Y que es muy, puede ser muy... Pedioso. Sí, sí, sí. A pesar de que tiene cosas que se ven increíbles y cosas que mucha gente quería ver. Claro, o sea, yo me acuerdo que los Hobbits, como los retratan aquí, a mí no me parecieron molestos, pero me parecieron molestas, o sea, sí me parecieron de hueva las situaciones en las que los punen. Sí, es una cuestión como de la ejecución. Ajá. Los Hobbits del Señor de los Anillos son los pelosos, son como unos Hobbits que sí escribió Tolkien de estos Hobbits, pero son como Hobbits hippies, ¿no? No son los Hobbits hedonistas de las películas, ¿no? Estos andan todos mugrosos y tienen ramas en la cabeza y todo. No son especialmente como atractivos, cagados. La verdad es que cada vez que están en los Hobbits es así de puta, güey, le quiero adelantar a esto porque están muy de hueva estos güeyes, ¿no? Entonces siento que ese tipo de detalles como que no ayudan mucho a la serie, pero bueno, ya está Mordor, ahora sí funcionando, ya abrió sus puertas Mordor. Eso sucede al final de la primera temporada. Spoiler. Pues ya vamos a ver a Sauron cómo empieza a hacer sus estratagemas para sacar todos los anillos de poder, porque al final de la primera temporada solamente salieron tres anillos. Entonces supongo que ahora ya vamos a ver todo ese backstory que mucha gente conoce, ¿no? Entonces, pues miren, hay expectativas, pero pues como bien dices, Cabri, los fans, o sea, qué pesadilla hacer una serie para fans de Tolkien, ¿eh? Porque siempre hay uno que sabe más, que tú, se sabe los materiales, los nombres. Ajá, es justo, es el tipo de mitología que genera esas, ¿no? Sí. Esas pasiones y güey, es donde luego no te quieres meter porque es como de güey, simplemente disfruten las cosas y ya, no tenemos, o sea, yo no estoy interesado en ser la persona más erudita de Tolkien en la vida, la verdad, ¿no? Sí, pero creo que sí se pierden mucho por ahí. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar de esto en el Fandallorian la siguiente semana, el martes. Todavía no sabemos si va a ser un spoiler boiler o no, o va a ser un episodio regular. Los vamos a mantener ahí. ¿Se sueltan los episodios de golpe? Salen los dos primeros este viernes. Perdón, jueves es la premiere. Jueves 29 de agosto. Y de ahí van a quedar seis episodios para un total de ocho episodios de la segunda temporada. Ok, ok. Ahí tienen la información, amigos. El Señor de los Anillos, los anillos de poder, temporada 2. Y ya para despedirnos, rápidamente les mencionamos otro estreno que a mí me da como un poco de coraje no haber seguido con Only Murders in the Building, que solo vi la primera temporada, que es muy chingona. Es esta serie en la que salen Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez con sus 35 kilos de pelo. Ya van la cuarta temporada, es una serie que han terminado un chingo a los Emmy, Golden Globes, etc. Estos güeyes hacen un trío muy espectacular, pero me caga, se los tengo que confesar, que ya vamos en la cuarta temporada y siento que me he perdido muchas cosas muy chingonas de esta serie. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo sé, es una de estas series que son muy laureadas y que además ves los avances y dices, no mames, eso se ve chingón. O sea, no sé por qué chingados no lo estoy viendo, ¿no? O sea, me genera esa sensación como de fomo, ¿no? Y veo esto y ya es una cuarta temporada y la neta es que siento que es muy esperada, que además es una serie que, por lo menos en todos los comentarios que yo he escuchado y he leído en torno a ella, no ha perdido el aplomo y la frescura, todo, ¿no? O sea, sigue siendo una cosa interesante. Y además, o sea, yo me imagino que tiene tanto, lo hacen tan bien y tiene tanto poder la serie, o sea, le gusta tanta gente, o sea, es una cosa tan fascinante, que se da el lujo de tener invitados así de vete a la vida, ¿no? O sea, simplemente en el tráiler de esto salen Meryl Streep, Melissa McCarthy, Eva Longoria, Eugene Levy, Cara de Levin, o sea, es así como, güey, todo el mundo está en esto, ¿no? Es una serie de cameos muy cabrón. Ajá, entonces, pues sí, no sé, no sé si realmente se, creo que sí es súper necesario evidentemente ver todas, porque aquí al parecer hay una cosa que la liga con el final del anterior y entonces yo me imagino que si te perdiste eso, pues obviamente no tienes todo el background, etcétera, ¿no? Entonces, puta, sí, pensar en que te la tienes que chingar toda, pues también es un tema titánico, pero se me antoja bien, cabrón, la neta. Sí, está cabrón. Es que estos episodios sí son largos. Ajá. Y si estamos hablando de episodios de que le están pegando casi una hora, por ejemplo, esta cuarta temporada tiene 10 episodios. Entonces, sí, efectivamente yo creo que sí es una inversión de tiempo, pero yo que vi la primera temporada les podría decir que vale un chingo la pena. Antes era más complicado de verla porque estaba en Star Plus, que no mucha gente ha tenido. Exacto, exacto. Porque esta es una serie que en Estados Unidos produce Hulu. Hulu. Aquí en México ahora la pueden ver en Disney Plus. Es un poco lo mismo que pasa con El Oso, que antes El Oso estaba nada más en Star Plus y ahora está en Disney Plus. Y creo que ya muchos de ustedes tienen Disney Plus, entonces seguramente pues nada más es cosa de que... Se avienten. Sí, que lo pongan en su agenda. Exacto, sí, sí, tal cual. Tal cual. Y bueno, pues seguramente va a estar muy chida, ¿no? O sea, este trío se ve increíble. Simplemente ves el avance y dices, no mames, se ve poca madre, me cagué de risa, güey. O sea, es como una cosita muy, muy, de humor muy elegante, ¿no? Muy cabrón y súper kudos a Selena Gomez porque echarse el tiro de estar a cuadro con Steve Martin. Con esos dos cabrones. No mames. Y la tipa lo hace cabrón, ¿eh? Cabrón. Sí, 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 no es así como nada más estrellita de Disney que se fue al diablo, ¿no? Si no, creo que... Creo que sí tiene con qué. Tiene con qué son las quesadillas. Definitivamente. Pues bueno, Only Morders in the Building ya se estrenó 27 de agosto, fue martes, y es la temporada 4 en Disney Plus, y con eso, Cabri, hemos llegado al final de este episodio de estrenos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, esperemos que disfruten todo lo que les ha gustado. Les recomendamos. Recuerden, si van a ver Long Legs, no se esperen a verla en el streaming. Definitivamente véanla en el cine porque es tal cual una experiencia, ¿no? O sea, eso sí. Muchas gracias, Cabri. Y gracias a todos ustedes por escuchar nuestro podcast semanal de estrenos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba paikienx y arroba paikienetwork en Instagram. También pueden visitar paikie.net para suscribirse a todos nuestros podcasts en Patreon, YouTube, Spotify, Apple Podcast, nuestro boletín en Substack, toda la información está ahí. Y recuerden que, como cada jueves, tenemos un stream en vivo. Hoy toca el episodio 546, así que nos vemos en YouTube a las 7 y cuarto de la noche. Gracias. Pásenla chido. Adiós. Adiós.